Listo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la última charla del año del Grupo de Interés en Cirugía Vascular de la Fundación. Hoy vamos a hablar de fístulas arteriovenosas para hemodiálisis. Está a cargo de Juan Pablo García Méndez. Es estudiante, pues pasa noveno semestre de la Universidad del Rosario. Es miembro del BESIC, miembro de junta del Grupo de Interés en Cirugía de la Universidad. Ha sido tutor par de nuestra universidad y bueno, hoy él nos va a dar esta buena charla. Entonces, Juanpa, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Inicialmente, pues quería darle las gracias al Grupo de Interés en Cirugía Vascular por darme la oportunidad de presentarles el día de hoy esta charla que preparé con mucho cariño, que es fístulas arteriovenosas para hemodiálisis. Vamos a ver dos conceptos clave de este procedimiento que es supremamente importante para todos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, aquí está la bibliografía que utilicé. Vamos a ver entonces, al final les paso la presentación para que puedan ver ustedes mismos la bibliografía y vamos a iniciar mostrando cuál es el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con una introducción general de los conceptos clave para que sepamos cuáles son, por qué hacemos este tipo de fístulas y con qué fin lo hacemos. Vamos a ver un repaso de anatomía vascular del brazo y del antebrazo. Vamos a ver cómo es el proceso de realización de una fístula arteriovenosa desde el proceso inicial de, digamos, antes de la cirugía y cómo se elige, por ejemplo, el sitio donde se va a realizar la fístula. Vamos a ver las características de los distintos accesos. Vamos a ver cómo se le hace seguimiento a la fístula y finalmente vamos a ver los temas de fracaso de fístula y complicaciones trombóticas y no trombóticas de las mismas. Entonces, vamos a empezar definiendo unas palabras clave. Fístula. Entonces, tenemos varias definiciones, pero básicamente la fístula se refiere a una comunicación anormal entre órganos o estructuras vasculares. En este caso, en condiciones normales, no existe. Esta fístula puede ser adquirida, como vamos a hablar en este caso, digamos, quirúrgicamente o puede ser patológica. Digamos, esta otra definición, que quizás es un poco más apropiada, es una conexión entre el epitelio de dos órganos huecos. En este caso, los dos órganos huecos serían la vena y la arteria, que normalmente no está en contacto. Entonces, como podemos ver en este diagrama, podemos ver que hay una comunicación entre el epitelio, en este caso el endotelio, de la vena y la arteria, que permite la comunicación de sangre entre ambas estructuras. Vamos a ver ahorita por qué lo hacemos de esta manera. Ahora vamos a definir enfermedad renal crónica. Esa es la presencia de daño renal que causa una tasa de filtración glomerular inferior a 60 mililitros por minuto por superficie corporal, que persiste por tres o más meses. Y quizás lo más importante de la enfermedad renal crónica es que causa una pérdida progresiva de la función renal que provoca la necesidad de implementar medidas de reemplazo renal. Una vez el riñón no puede cumplir sus funciones, tenemos que reemplazarlas. Se puede hacer tanto cambiando el órgano a través de un trasplante o a través de la diálisis, que ya vamos a ver de qué es. La diabetes y la hipertensión arterial son los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Y eso es crucial porque esas son enfermedades sumamente prevalentes en nuestra población. Por lo tanto, la enfermedad renal crónica también es muy prevalente y muchos pacientes van a terminar requiriendo el reemplazo renal. Y este reemplazo renal, ¿cuándo lo vamos a implementar? Cuando el paciente experimenta síntomas claros de disfunción renal sumado a una tasa de filtración glomerular deficiente. Esta es una estadística importante que debemos conocer y es que más del 90% de los pacientes mayores de 75 años que sufren enfermedad renal crónica están en terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, esto es algo muy frecuente y muy común en la práctica clínica de cualquier médico. Entonces, hablemos de la hemodiálisis. La hemodiálisis es el proceso de purificación de la sangre a través de la remoción extracorpórea. O sea, el proceso ocurre por fuera del cuerpo en una máquina como la que vemos aquí a mano izquierda de productos de desecho. Entiéndase por productos de desecho, la urea, creatinina, agua libre y demás. Claramente cuando los riñones no están en condiciones de hacerlo. Entonces, digamos que de una manera muy básica, lo que se hace es que se hacen dos accesos vasculares. A través de una de las líneas vamos a sacar la sangre del paciente, la cual va a llegar a la máquina de diálisis. A través de varios sistemas de membranas semipermeables se van a eliminar lo que son todos esos solutos que son desecho y luego se regresa la sangre al cuerpo del paciente ya después del filtrado, por así decirlo. Bueno, y finalmente, ¿cuál es la utilidad de generar o crear una fístula arteriovenosa en estos pacientes de hemodiálisis? Como podemos observar, eso es un diagrama. Obviamente la fístula no se ve así, pero básicamente es para que vean que la fístula lo que permite es que la sangre arterial se dirija una parte de ella hacia una vena. Sabemos que las venas son el acceso vascular de elección y eso nos va a permitir que aumente el flujo de sangre a través de esa vena. Entonces, primero nos va a facilitar el acceso a la vasculatura. ¿Por qué? Porque al llegar tanta sangre de la arteria nos va a ayudar a aumentar el diámetro de esa vena y eso va obviamente a facilitar que la persona que genere, que coloque el acceso venoso lo ponga con mayor facilidad. Además de eso va a permitir un flujo de alto de sangre a través de la máquina. Recordemos que eso es un proceso que dura bastante tiempo, un proceso tedioso y además un proceso que se hace varias veces por semana. Entonces, esto permite que fluya mucha más sangre por unidad de tiempo a través de la máquina y por lo tanto genera menos costos y menos incomodidad para el paciente. Además, la fístula permite inducir la maduración de la vena. Este proceso de maduración lo vamos a ver en detalle más adelante, pero básicamente se refiere a todos los cambios en la estructura y en la histología, en la composición de la vena que sufre por estar recibiendo este volumen aumentado de sangre. Vamos a ver que eso hace que la vena sea mucho más resistente al trauma constante al que está siendo sometida por el tema de la canalización de varias veces por semana. Entonces, eso también es beneficioso en ese aspecto. Además, reduce el riesgo de trombosis e infección. Recordemos que uno de los principales factores de riesgo para sufrir trombosis e infección en estructuras vasculares es la estasis sanguínea. Entonces, en este caso, al aumentar el volumen y la cantidad de flujo de sangre a través de la fístula, pues reducimos obviamente la chance de que se adhiera algún microorganismo o que se forme algún trombo. Finalmente, pues esta es finalmente la lección más cómoda y segura para los pacientes que necesitan un acceso vascular permanente. Entonces, vamos a hacer continuación un repaso de la anatomía vascular del brazo y del antebrazo. Esto que tenemos a mano izquierda es un esquema bastante sencillo. Vamos a empezar desde con las arterias, digamos desde la parte más proximal. Esto ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, en la parte más proximal, bueno, tendríamos la arteria axilar que vendría y nos daría en la parte del brazo la arteria brachial y luego a nivel de la fosa cubital nos va a dar tres ramas principales o bueno, dos ramas principales. Una que va más lateral en el antebrazo, que sería la arteria radial y una que va más medial, que sería entonces la arteria cubital. Y de la arteria cubital va a salir una rama que es esta que vemos aquí con el número tres, que es la arteria interósea. Y luego vamos a seguir con el sistema venoso, el sistema de drenaje. Entonces, tenemos aquí en la parte lateral, muy cercano a la arteria radial. Vamos a tener la vena cefálica. Esto es el sistema venoso superficial. Ya vamos a hablar de eso en detalle, pero entonces tendríamos la vena cefálica, que se continúa por todo el aspecto lateral, tanto del antebrazo como del brazo. Y por el otro lado tendríamos la vena basílica, que de la misma manera va el antebrazo y el brazo. Y aquí con el número seis, tenemos la vena mediana antecubital, que digamos que comunica a estas dos venas. Bueno, luego ya vendría aquí la vena axilar, la vena subclavia, la yugular externa, yugular interna y la vena cava superior. Entonces, vamos a ver en más detalle las arterias. Entonces, en el sistema arterial, empecemos por hablar de la vena brachial, la arteria brachial, perdón. Entonces, la arteria brachial, ya dijimos que se origina a partir de la arteria axilar, justo cuando la arteria axilar cruza el borde inferior del pectoral mayor. La vena, entonces, la arteria brachial, perdón, va a continuar todo el recorrido del brazo a nivel del borde inferior, perdón, va a recorrir toda la región brachial hasta la flexura del codo, donde va a dar sus dos ramas terminales que van a ir rumbo al antebrazo, que son la arteria radial y la arteria cubital, como ya dijimos anteriormente. Importante de la arteria brachial, veamos esta imagen a la derecha, ella va a viajar profunda en la cara medial del brazo a través de un conducto que es llamado el conducto brachial de Crubelier, que es una envoltura fibrosa, donde va junto a las venas brachiales y a los nervios mediano, cubital y radial. Entonces, bueno, ya vimos la arteria brachial, vamos a ver ahora la arteria cubital. Entonces, aquí vemos, esto también es un brazo derecho, vemos cómo llegaría la arteria brachial y se divide a nivel de la fosa cubital en la arteria radial y en la arteria cubital. Entonces, en la arteria cubital es importante que va a dar una rama temprana, que es este que es el tronco interocio común y de este va a salir la arteria interocio posterior y la arteria interocio anterior, que van a ir, pues como su nombre indica, a lo largo de toda la membrana interocio. Importante de la arteria cubital, que esta va a llegar al carpo y va a atravesar lo que se conoce como el canal de gullón, como ustedes lo pueden ver aquí, cómo atraviesan y finalmente es una arteria muy importante para toda la circulación de la mano, porque va a sus ramas, van a generar finalmente lo que son el arco palmar superficial, el arco palmar profundo y también el arco palmar dorsal para terminar, digamos, la irrigación de toda la mano, anastomosándose, claro está, con las ramas correspondientes que vienen de la arteria radial y vamos a hablar entonces de la arteria radial. La arteria radial, como ustedes pueden ver, va por todo el borde lateral del antebrazo y funciona de una manera muy similar a la arteria cubital. Cuando ya llega al carpo, pues va a originar ramas que van a ayudar a formar tanto el arco palmar superficial, el arco palmar profundo y también el arco palmar dorsal, que sería este que vemos aquí en esta imagen de la derecha. Básicamente es para que vean la importancia de estas arterias para la circulación distal, pero quizá más importante aún que reconocer las arterias es conocer el sistema venoso del miembro superior. Entonces el sistema venoso se divide en un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Esto es principalmente por unas diferencias anatómicas que ya vamos a ver. En este esquema vemos que el superficial está en un color azul claro y el profundo está en un color un poco más oscuro. Sin embargo, esto es un poco difícil de entender. Entonces vamos a ver un corte aquí más o menos a nivel del tercio medio del antebrazo para que veamos esto en realidad cómo se ve. Entonces el sistema venoso superficial son aquellas venas del brazo y el antebrazo que viajan a través del tejido celular subcutáneo por encima de la fascia braquial cuando están en el brazo o antebraquial cuando están en el antebrazo. Veamos en este corte cómo esta capa de color blanco que vemos aquí sería la fascia antebraquial y por encima de esta que está el tejido celular subcutáneo identificamos estas venas. Estas hacen parte del sistema venoso superficial y son tres principalmente que ya vamos a conocer cuáles son. Veamos de inmediato que por debajo de esta fascia antebraquial pues fuera de los músculos y demás tenemos estas estructuras vasculares que son pues aquí tenemos lo que sería la arteria radial, la arteria cubital, tenemos aquí la membrana interocia, obviamente esta sería la interocia anterior, la interocia posterior, pero importante que veamos que se acompañan las arterias de unas venas que además son dobles y ese es el sistema venoso profundo que va acompañando las arterias y son dobles además y tienen el mismo nombre de las arterias. Entonces bueno vamos a ver entonces cómo se forma este sistema venoso superficial que en realidad es el que tenemos que conocer en detalle porque es en este donde vamos a realizar las fístulas. Entonces básicamente la red venosa dorsal de la mano van a salir dos venas importantes que van a empezar a ascender por el antebrazo que van a ser la vena cefálica que va a estar lateral recordando siempre que va por el nivel del pulgar y la vena basílica que va a nivel del quinto dedo o sea en la parte medial. Vamos a ver entonces este esquema ya viéndolo por delante vemos cómo viene la vena cefálica lateral, la vena basílica medial y tenemos esta otra vena importante que es la vena mediana antebraquial que se va a originar en la red venosa palmar de la mano pues forma esta estructura en la mitad. Entonces como ustedes pueden ver aquí se forma una, estas venas forman una estructura muy interesante aquí a nivel de la fosa antecubital que tiene una especie de forma de M. Digamos que existe un esquema clásico y un esquema moderno para explicar esta disposición de las venas a nivel de la fosa antecubital. Entonces según el esquema clásico que es el que tenemos a mano derecha básicamente lo que nos dice es que la vena mediana se va a unir con la vena cefálica y con la vena basílica respectivamente y la unión de estas va a formar la vena mediana cefálica obviamente cuando se une con la cefálica y la vena mediana basílica cuando se une con la basílica y bueno posteriormente a medida que ascienden a través del brazo únicamente va a ascender la vena cefálica y la vena basílica. Sin embargo se ha visto que en la práctica clínica esto no es verdaderamente tan frecuente y ese es digamos el sistema moderno que explica ese sistema venoso superficial en el cual tiene más bien una forma de N como ustedes pueden observar y según este sistema moderno igual viene la vena cefálica viene aquí por la parte lateral ella se bifurca en la vena cefálica ya brachial como tal la que va por el brazo y se y da esta rama importante que se van a estomosar con la vena basílica que viene por la parte medial esta rama de aquí es la vena mediana del codo como se le conoce y pues ya aquí en el brazo continúa la basílica entonces es para que conozcan esos sistemas finalmente a nivel del brazo como ustedes pueden ver la vena cefálica asciende por todo el borde lateral del bíceps y la vena basílica asciende por el borde medial y vemos cómo se profundiza más o menos a nivel del tercio medio del brazo esto es importante y vamos a ver que es uno de los motivos por los cuales en general la vena cefálica se prefiere para realizar las fístulas puesto que la basílica no se profundiza relativamente temprano bueno entonces vamos a ver cómo se realiza una fístula artióverosa entonces vamos a ver los tiempos de remisión y la evaluación preparatoria primero pues a lo largo de toda la charla vamos a estar hablando de estas guías estas digamos que son unas instituciones la NKF CADOQI que básicamente es la iniciativa de calidad sobre los desenlaces de la enfermedad renal y es una de las autoridades más importantes en los accesos vasculares para hemodiálisis en la actualidad y la sociedad de cirugía vascular estas son de eeuu las dos. Ellas indican que se debe referir al cirujano cuando la tasa de depuración de creatinina es menor a 25 mililitros por minuto en este caso hay que referirlo al cirujano para que empiece el proceso de construcción de la fístula arteriovenosa porque ese paciente va a necesitar hemodiálisis. Otra cosa muy importante y es que antes de iniciar el proceso de hemodiálisis a través de nuestra fístula hay que permitir un espacio de maduración de seis meses más adelante vamos a ver en detalle el proceso de maduración pero básicamente es importante por dos motivos uno obviamente le va a permitir a la vena estar lista para recibir la sangre de las arterias y que no haya ningún problema con el flujo y por otra parte porque en muchos pacientes ocurre que se llevan requieren hemodiálisis antes de cumplir esos seis meses y obviamente como la fístula no está disponible todavía no ha madurado todavía se opta por otras vías de acceso como los cateter venoso central que sabemos que involucran mayor riesgo de infección o mayor riesgo de sepsis entonces siempre es importante que hagamos la referir al paciente rápido al cirujano para que pueda tener tiempo de madurar su fístula antes de iniciar la hemodiálisis. En la historia clínica del paciente vamos a buscar ciertos antecedentes bueno no los voy a leer todos son los que ustedes observan aquí patológicos de exposición medicamentos básicamente lo importante es que todos estos antecedentes van a implicar en un mayor riesgo después a cuando el paciente ya tenga su fístula esos pacientes van a tener mayor riesgo de estenosis o de otras complicaciones de la fístula entonces es importante tenerlos siempre anotados en la historia clínica y que el cirujano los tenga en cuenta. Bueno en el examen físico básicamente vamos a hacer varias maniobras como por ejemplo el test de Allen ya seguramente ustedes en las exposiciones de semiología lo habrán visto pero básicamente nos permite ver la permeabilidad de las arterias radial y la arteria ulnar que son las principales en el antebrazo y básicamente nos va a ayudar a saber cuándo podemos emplear una de las arterias para la fístula y cuándo no claramente en este caso por ejemplo están evaluando la permeabilidad de la arteria cubital como ustedes pueden ver ulnar la que va aquí en la parte medial básicamente eso nos indica que si este paciente tiene la perfusión conservada podemos utilizar la arteria radial sin problema para realizar la fístula porque con la arteria cubital es suficiente para que el paciente tenga su mano perfundida vamos a evaluar entonces la presión arterial de manera bilateral ver que no haya diferencias significativas entre ambos brazos compresibilidad de las estructuras vasculares vamos a evaluar el sistema venoso superficial con y sin torniquetes y buscar obviamente signos de estenosis venosa que nos indiquen que probablemente hay algo malo con las venas del paciente que hay algo que debemos intervenir o que algún acceso que queramos hacer no lo podemos hacer en esa localización porque la vena tiene algún estenosis o algún otro inconveniente básicamente una de las cosas importantes es que cualquier hallazgo positivo en el examen físico de nuestros pacientes o lo que nosotros veamos tenemos que estudiarlo a través primero de medios no invasivos como por ejemplo la pletismografía esto es un reporte de pletismografía es un examen que permite medir los niveles de presión en las diferentes estructuras vasculares de manera comparativa entre ambos brazos y nos ayuda a saber pues cuando hay problemas de circulación o también a través de ultrasonografía por ejemplo con duplex que nos va a permitir ver en detalle el flujo sanguíneo a través de las estructuras y la persistencia de cualquier hallazgo anormal en estos exámenes nos da si es necesario pasar a la evaluación imagenológica invasiva por ejemplo con arteriografía que nos va a ayudar a en detalle poder definir las lesiones o la anatomía que está causando este problema y que nos está impidiendo realizar adecuadamente nuestra fístula arteriovenosa entonces dónde colocamos la fístula arteriovenosa dónde seleccionamos dónde lo vamos a localizar entonces hay unos principios básicos que son los que realizarlo siempre que sea posible en el brazo no dominante claramente este procedimiento impide un poco la movilidad del brazo del paciente es un brazo que donde tenga la fístula vas a tener que ser muy cuidadoso con este por lo tanto preferimos que sea el brazo no dominante además de eso vamos a buscar el acceso más distal posible eso tiene varias razones entre más distal sea el acceso que nosotros creemos la fístula que nosotros creemos primero nos va a permitir tener más sitios libres para futuras intervenciones o futuros accesos que se quieran realizar después todos los sitios que queden proximales a la fístula los vamos a poder utilizar además de eso entre más distal reducimos el riesgo de que el paciente sufra isquemia de la extremidad distal obviamente entonces es otra ventaja por la cual debemos buscar los accesos lo más distal posibles finalmente se prefieren las fístulas autógenas a las fístulas protésicas vamos a ver que hay varias formas de hacer las fístulas en esta presentación hablamos principalmente de las fístulas autógenas que son las cuales se hacen con los mismos tejidos la misma arteria y la misma vena que ya tiene el paciente pero otras formas de hacerlo que son las formas protésicas en las cuales se emplean otro tipo de materiales pero tienen peores tasas de fallo son fístulas que se infectan más tienen más trombos entonces no las vamos a utilizar luego las guías estas que les decía anteriormente nfk doki nos proponen este algoritmo para seleccionar el sitio del acceso entonces tenemos un paciente con enfermedad renal crónica en estadio terminal que necesita un acceso vascular permanente vamos a mirar primero claramente el brazo no dominante como ya dijimos en caso de que ya haya sido utilizado que se hayan agotado todas las venas posibles o sea imposible establecer ahí la fístula pasaríamos al brazo dominante en caso de que también lo tengamos que descartar extremidad inferior y ya en el caso extremo que tampoco se pone la extremidad inferior inferior perdón pasaríamos alguna pared corporal que bueno ya requiere otro tipo de procedimientos pero entonces pasemos aquí que es lo más común y lo que más nos importa sea el brazo dominante o el no dominante vamos a buscar primero el antebrazo ya dijimos es lo más distal si ya ha sido utilizado el antebrazo pasaríamos entonces al brazo es la otra opción y en cualquiera de los dos casos la vena que vamos a utilizar en nuestras fístulas preferiblemente debe ser la vena cefálica que en caso de ya haber sido utilizada anteriormente ya pasaríamos a la basílica y en caso de que tampoco se pueda utilizar la basílica pensaríamos en una traslocación que sería utilizar algún injerto por ejemplo con la vena safena o sea alguna vena de otra parte del cuerpo o protésica sería utilizando alguna de las prótesis de material que hablamos anteriormente que no deberíamos utilizar idealmente entonces características de los accesos entonces tenemos la vena cefálica vamos a hablar primero de los accesos del antebrazo la vena cefálica como dijimos tiene una localización lateral y superficial como pueden observar aquí y está muy cerca además a la arteria radial y a la rama posterior de la arteria radial entonces de preferencia la primera fístula que debería ser realizada es la fístula radiocefálica o sea de la arteria radial a la vena cefálica con específicamente la rama posterior de la arteria radial digamos la más distal y es la que observamos en este esquema de la parte de arriba entonces podemos observar cómo llega la vena cefálica a la rama posterior de la arteria radial es la llamada fístula de la tabaquera o en inglés la snuffbox fístula y es idealmente la primera que debemos agotar en caso de que no podamos realizar esta pasaríamos a hacer la fístula de brecha es básicamente lo mismo vena cefálica pero en vez de llegar a la rama posterior de la arteria radial llega como tal al tronco de la arteria radial y esta es como tal la primera fístula arteriovenosa para hemodiálisis descrita en la literatura en los años 60 si la arteria radial es inadecuada pues tenemos que optar por la otra en ese caso sería aquí a mano derecha digamos más medial la arteria cubital veamos entonces ahora si no podemos utilizar la vena cefálica pues tenemos que optar por la vena basílica obviamente es la alternativa que tenemos a la vena cefálica la vena basílica requiere de su transposición si la anastomosamos con la arteria radial entonces si vemos este esquema anatómico la vena basílica viene por el borde medial y si la queremos anastomosar con la arteria radial está en el borde lateral requiere un proceso que se llama transposición y la transposición es un procedimiento que permite el uso de venas que son óptimas para la fístula pero que están anatómicamente lejos del sitio donde queremos que estén entonces en ese caso lo único que se hace es cambiarla de lugar literalmente una transposición ella sigue en el tejido celular subcutáneo pero queda mucho más cerca y conveniente para realizar la fístula en este caso con la arteria radial entonces de preferencia se debe optar primero por una fístula radio radial la vena basílica obviamente por transposición es lo necesario o una fístula ulnar basílica que sería ulnar o bueno cubital basílica de la arteria cubital a la basílica y también requiere transposición entonces bueno aquí vemos en este esquema de abajo vemos también un procedimiento por transposición que nos permitió la anastomosis perdón la fístula de la arteria radial con la vena cefálica y en este caso pues eso permite también que la vena quede más superficial y más fácil de acceder ahora veamos los accesos no del antebrazo sino los del brazo entonces una vez agotamos el antebrazo pasamos al brazo aquí también la vena cefálica se prefiere a la vena basílica y la anastomosis arterial la vamos a poder hacer con la arteria brachial clásicamente pues es la que está en el brazo pero también se puede con las ramas las partes más proximales de la arteria radial por ejemplo obviamente en este procedimiento se aumenta el riesgo de síndrome del robo arterial como les decía entre más proximal sea la fístula vamos a tener mayor riesgo de sufrir de isquemia y el síndrome del robo arterial que lo vamos a hablar al final y la vena basílica en el caso de que la tengamos que utilizar por no poder usar la cefálica requiere transposición igual que en el antebrazo bueno entonces básicamente vemos aquí estos esquemas tenemos aquí la vena cefálica vemos cómo se anastomosa con la arteria brachial o también se podría anastomosar con la parte proximal de la arteria radial y aquí vemos un procedimiento por transposición en el cual la vena basílica que sabemos está un poco más separada la vamos a acercar y la vamos a colocar en un sitio cercano a la arteria brachial para poder hacer nuestra fístula bueno aquí les muestro esto básicamente es para que vean cómo es una transposición básicamente aquí es de la vena basílica que es la que dijimos que naturalmente se le hace el procedimiento y pues se canaliza digamos a un sitio más superficial como ustedes pueden observar aquí básicamente facilita el acceso a la fístula entonces vamos a ver un resumen de lo que es la técnica quirúrgica para la construcción de estas fístulas entonces en este caso tenemos un ejemplo que es el brazo izquierdo de un paciente en este caso entonces estamos haciendo una fístula del brazo no del antebrazo y se va a realizar una fístula específicamente del tipo brachio basílica o sea la arteria brachial como la vemos en este esquema acá en el brazo hacia la vena basílica perdón que la vena basílica pues vemos que va por el borde medial del bíceps entonces se inicia con una incisión longitudinal que va a empezar desde la fosa cubital hacia la axila aproximadamente 15 centímetros de largo posteriormente vemos cómo va haciendo la incisión luego logramos identificar aquí el bíceps y claramente en su borde medial sabemos que va la vena basílica como nos muestra el esquema entonces vamos a seguir la disección a través del borde medial aquí ya encontraron el cirujano encontró la vena basílica la vena brachial y todas las ramas venosas que se van viendo a través del procedimiento se deben ligar posteriormente se identifica más profundo aún porque ya saben que las arterias van más profundo que el sistema venoso superficial más profundo se encuentra entonces la arteria brachial se debe separar y una vez encontrada la arteria brachial nos devolvemos a la vena en ese caso la vena basílica se realiza entonces una sección del extremo es una disección completa de la vena basílica el extremo proximal entonces es el que vamos a preparar para la anastomosis debemos hacer un pequeño corte que va a facilitar el proceso de anastomosis y el extremo distal pues se liga porque no lo vamos a utilizar posteriormente se hace el procedimiento de la arteriotomía que básicamente realizar un corte longitudinal de 5 a 7 milímetros aproximadamente en nuestra arteria previamente clampeando la proximal y distalmente pues para evitar que el paciente sufra pérdidas de sangre debe ser de este tamaño 5 a 7 milímetros para que se disminuya pues tiene que ser lo suficientemente grande como para que la sangre pase adecuadamente hacia la fístula pero no puede ser tan grande como para que llegue a generar isquemia del miembro en su parte distal entonces por eso se prefiere de ese tamaño empezamos a realizar la anastomosis como ustedes pueden ver es una anastomosis terminolateral terminal de la vena como pueden observar a lateral de la arteria aquí vemos como se realiza en ambos bordes de la arteriotomía la anastomosis y finalmente una vez terminada se observa como la vena se empieza a llenar de sangre implica que ya hay un flujo alto de sangre a través de ella y este es de los primeros cambios que nos indican que la anastomosis es exitosa posteriormente pues se empieza se cierra el paciente y idealmente se ubica la vena de la manera o la fístula se ubica en un punto superficial que facilite su acceso en la hemodiálisis entonces ahora sí vamos a hablar de la maduración de la fístula básicamente ese es el proceso que les dije que va después de la formación de la fístula y los principios más importantes es que vamos a lograr la dilatación de la fístula vamos a aumentar su diámetro y eso como dijimos va a facilitar que la persona encargada de hacer el digamos de colocar el acceso al paciente lo haga de forma más fácil y va a permitir el engrosamiento de las paredes vasculares a través de un proceso llamado arterialización básicamente ustedes saben que histológicamente las arterias y las venas son distintas las arterias son mucho más resistentes y sus paredes más gruesas y eso es lo que se logra a través de este proceso y permite que las venas soporten ese trauma constante al que se someten por la hemodiálisis que es varias veces a la semana este proceso toma de tres a cuatro meses ya vimos que usualmente se toman hasta seis meses antes de empezar la hemodiálisis y vamos a ver que la maduración insuficiente es una cosa es uno de los principales problemas con las fístulas de hemodiálisis en la actualidad desafortunadamente se estima que entre el 20 y el 40% de todas las fístulas de hemodiálisis que se crean sufren de maduración insuficiente y eso implica que no es útil para realizar la hemodiálisis eventualmente entonces esto puede ocurrir por cualquier motivo que disminuya la cantidad de flujo que pasa a través de la fístula o sea ya sea una astenosis de la arteria astenosis de la vena presencia de venas colaterales eso lo que va a hacer es que no haya el suficiente flujo necesario para que la vena sufra esos cambios estructurales de los que hablamos y que ya vamos a ver las guías CADOCHI como les decía nos dan esta regla de los seis que nos da como los parámetros que nos indiquen que una fístula está lista para su uso con seis milímetros de diámetro que esté a menos de seis milímetros de profundidad o sea básicamente que esté bien superficial y que tenga un flujo de por lo menos seiscientos mililitros por minuto esto implica que es una fístula lista para su uso y aquí les muestro esto que son unos cortes histológicos de una vena normal a mano izquierda y de una vena que ha sufrido todo este proceso de arterialización del que hablábamos anteriormente y podemos ver que son bastante diferentes estas láminas salen de un estudio multicéntrico que analizó más de 500 muestras histológicas de venas provenientes de fístulas arteriovenosas claramente y encontraron que más del 90% presentaban este fenómeno importante que pueden ver aquí en la luz de la vena que es la hiperplasia de la neoíntima ya vamos a ver que ese proceso de hiperplasia de la neoíntima es bastante dañino porque puede condicionar tanto estenosis de la fístula y puede incluso llevar a trombosis de la misma desafortunadamente ocurre en un gran número de casos pero también descubrieron que hay un alto componente de músculo liso en esta neoíntima y se espera que en los próximos años que se desarrolle terapia para controlar este crecimiento exagerado de la neoíntima pues se basen en ese concepto del alto contenido de músculo liso además de eso podemos observar que en la media es mucho más gruesa que la media de la vena pues esto obviamente es conforme a ese proceso de arterialización que nombramos y eso hace mucho más resistente este vaso de una vena normal entonces ¿cómo se hace el seguimiento de la fístula? digamos que lo ideal es que mientras el paciente esté en hemodiálisis se haga un seguimiento mensual con ultrasonido con Doppler y además de eso pues claramente el examen físico las guías KADOKI nos dan unos criterios de alarma para revisar en profundidad una fístula y es cuando esta empieza a mostrar un flujo menor a 600 mililitros por minuto o un flujo menor a 1000 mililitros por minuto que haya disminuido un 25% en 4 meses es decir si el paciente en la visita de hoy tiene un flujo de 1000 en la visita de los próximos en 4 meses tiene un flujo de 600 nos debería alertar de que probablemente algo anda mal con la fístula y precisamente eso es lo que nos muestra esta arteriografía que vemos en la parte de abajo vemos aquí como hay una estenosis significativa de la fístula y una vez se realiza el reparo de esta una estenosis después de reparar la estenosis vemos como vuelve el flujo de sangre a la fístula luego en el examen físico tenemos que ser muy meticulosos siempre buscar edema presencia de edema de circulación colateral todo esto nos indica estenosis ausencia o alteración del trill sabemos que el trill básicamente es un concepto que se refiere a la sensación al tocar una vena que hace parte de una fístula que tiene más o menos una sensación como de vibración y que indica que hay un flujo alto de sangre a través de esa vena y obviamente también nos debe llamar la atención si hay sangrado importante tras retirar el patete lo que indican las guías es que toda alteración confirmada por imágenes debe tratarse profilácticamente antes claramente de que se trombose y se pierda la fístula y otro concepto importante es que se debe tratar únicamente lo que sea clínicamente evidente o sea no hay evidencia suficiente para tratar únicamente hallazgos imaginológicos siempre se tienen que acompañar de una clínica que sea evidente bueno en el seguimiento de la fístula hay un concepto clave que es la permeabilidad básicamente la permeabilidad es una medición que nos permite reconocer cuánto tiempo la fístula se ha encontrado libre de eventos o de complicaciones y eso nos va a permitir dos cosas importantes primero identificar cuáles son los pacientes que tienen dificultades y que probablemente se van a complicar con mayor chance y por otra parte y quizá más importante aún comparar diferentes estudios y contrastar la evidencia para saber cuáles son las fístulas ideales entonces nos vamos a basar en cuatro puntos importantes digamos de la vida de una fístula desde su construcción hasta la reintervención por cualquier causa hasta la trombosis que es pues la oclusión por un trombo o finalmente la pérdida de la fístula entonces la permeabilidad primaria va desde la construcción hasta la primera reintervención por cualquier causa la permeabilidad primaria asistida va desde la construcción hasta la trombosis la oclusión por un trombo y la permeabilidad secundaria es el periodo de tiempo desde la construcción hasta la pérdida completa de la fístula entonces esto es importante porque nos permite lograr gráficas como este que vemos aquí a mano derecha nos muestra cómo ellos contrastan varios grupos de pacientes pacientes que han tenido fístulas autólogas que son los que dicen auto y pacientes que han tenido fístulas por injerto protésico que son este que dice PTFE que son las iniciales del material que se utilizó y nos permite ver a través del tiempo cuál es el porcentaje de permeabilidad en estos pacientes y vemos que el grupo de pacientes con una fístula autóloga tiene una permeabilidad secundaria superior al 80% a los dos años o 24 meses y podemos compararlo por ejemplo con estos pacientes que tienen el injerto protésico y a los dos años presentan una permeabilidad mucho menor de menos del 60% entonces esta es la utilidad principal de la permeabilidad luego vamos a ver las recomendaciones directamente de las guías cómo prevenir el fracaso de la fístula obviamente es una de las cosas que nos debe llamar más la atención las guías KADOKI que son de las que he estado hablando a lo largo de toda la charla ellas bueno principalmente aquí nos dicen que en realidad no hay ninguna indicación clara para la prevención del fracaso de la fístula o sea básicamente no hay evidencia que soporte el uso de aspirina ni el uso de simbastatina ni el uso de clopidogrel o de antipraquetarios o sea no hay evidencia todavía sin embargo se ha encontrado que el clopidogrel y la prostaciclina muestran efectividad en el momento de la prevención del fracaso de la fístula el principal problema es que hay un alto riesgo de sangrado y hay varias limitaciones metodológicas en los estudios que han sacado estas conclusiones por lo tanto no es recomendable todavía pero probablemente en los próximos años tengamos más evidencia con respecto a esto bueno ahora vamos a ver una a una cuáles son las complicaciones ya está la parte final de la charla entonces vamos a ver primero la estenosis que es la complicación más común de todas y como dijimos se da por la hiperplasia de la neoíntima principalmente es el factor que la produce las secuelas más importantes son una pobre maduración ya dijimos que si hay poco flujo a través de la fístula no va a madurar esa vena y probablemente no se va a poder utilizar para hemodiálisis puede incluso llevar al uso de catéter venoso central que sabemos que puede llevar a catástrofes como la sepsis en caso de que no madure nuestra fístula y puede llevar a flujo insuficiente y disfunción y finalmente pérdida de la fístula entonces eso se traduce en hemodiálisis fallida en trombosis y finalmente el abandono que son catástrofes en este contexto vamos a ver ahora la trombosis que vemos aquí esta arteriografía nos muestra pueden ustedes observar en la primera imagen que se ve evidente esta astenosis pues por un trombo digamos que después de la angioplastia la repararon y vuelve el flujo normal a través de la fístula importante la trombosis que este es un evento terminal es decir este es un evento relacionado altísimo con la pérdida de la fístula entre el 65 y el 85% de todos los abandonos de fístula se deben a la trombosis las causas claramente son flujo lento por ejemplo la astenosis claramente disminuye la cantidad de flujo pueden ser incluso de nuevo o pueden ser por estados de hipercoagulabilidad que como veremos también más adelante muchos de estos pacientes con enfermedad renal crónica sufren de estados crónicos de hipercoagulabilidad como por ejemplo la fibrilación atrial y las secuelas de la trombosis pues son la pérdida de la fístula pérdida de la extremidad incluso pues por la isquemia y trombosis recurrente entonces que nos dicen las guías cuando debemos rescatar una fístula entonces lo que proponen las guías es es razonable rescatar una fístula cuando tenemos tantos signos clínicos como confirmación imaginológica de una lesión significativa y que claramente esta se pueda tratar eso básicamente lo importante es que sepan que se requiere de ambas cosas una confirmación imaginológica y una clínica que sea evidente además de eso esta recomendación en realidad solamente la coloco para que tengamos en cuenta que hace falta mucha evidencia en el momento de tomar decisiones en cuanto al rescate de una fístula básicamente aquí lo que dice es que es razonable que básicamente el cirujano sea el que se encargue de decidir si hace una intervención quirúrgica abierta o endovascular en el caso de una fístula trombótica o que está fallando entonces básicamente no hay recomendaciones aún de peso y prima el criterio del cirujano en caso de que tengamos esto pues las recomendaciones si son claras en que se recomienda que en las lesiones estenóticas significativas clínicamente evidentes se realicen angioplastia con valor es lo recomendado y no hay indicaciones tampoco en cuanto al tamaño la presión o la duración del tratamiento con la angioplastia digamos en este caso no es muy claro y también es según la experiencia del cirujano la evidencia todavía no soporta el uso de stents en la estenosis de la fístula aunque si lo hace en estenosis de injertos pero todavía se ha visto que digamos en las fístulas autólogas todavía no se recomienda el uso de stents para estenosis la trombólicis pues este sigue siendo un procedimiento necesario en el caso de que haya trombosis y finalmente el abordaje quirúrgico abierto se debe reservar para los siguientes escenarios que tenemos aquí a mano derecha que son un fallo en el tratamiento endovascular claramente en ese caso hay que intervenir quirúrgicamente al paciente cuando hay lesiones clínicamente significativas que no sean susceptibles al tratamiento endovascular o cuando hay situaciones donde el cirujano anticipe un mejor resultado a través de la angioplastia digo un mejor resultado que utilizando angioplastia bueno ahora ya vamos a terminar con las complicaciones no trombóticas primero veamos el sangrado los pacientes que tienen fístulas arteriovenosas son pacientes como ya dijimos con enfermedad renal crónica y eso implica varias cosas la enfermedad renal crónica causa trombocitopenia y anemia entonces claramente esto disminuye digamos la capacidad de coagulación de la sangre de este paciente además estos son pacientes que por ejemplo sufren de uremia crónicamente porque no pueden eliminar la urea sabemos que la urea es capaz de inducir la disfunción plaquetaria además sufren mucho de coagulopatías más o menos el 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica con hemodiálisis sufren también de fibrilación atrial entonces esto no solamente causa trombos sino que estos pacientes para su coagulopatía toman anticoagulantes y estos fármacos como por ejemplo la warfarina pueden claramente aumentar el riesgo de sangrado en estos pacientes y esto es una cosa muy importante el 40% de las hemorragias fatales que llevan a la pérdida de la vida del paciente son precedidas por sangrado intermitente en los 6 meses anteriores básicamente esto es un llamado a estar muy pendiente y prestarle atención a los sangrados de las fístulas porque pueden llevar a catástrofes como esta que vemos aquí a mano derecha es un señor que vemos que una fístula que es un miembro inferior izquierdo y se desangró en su cama desafortunadamente y probablemente en los meses anteriores ya venía presentando sangrados que no fueron intervenidos a tiempo ¿cómo se trata digamos un sangrado normal de las fístulas arteriovenosas? hay digamos varias opciones tenemos por ejemplo la desmopresina que sabemos que es un análogo de la vasopresina o la hormona antihidrética y lo más importante en realidad es que digamos que su mecanismo de acción en este caso es favorable porque lo que hace es que aumenta la liberación del factor de von Bielebrand del endotelio entonces básicamente ahí verdaderamente lo que va a generar efecto es el factor de von Bielebrand que se libera y sabemos que el factor de von Bielebrand tiene varias funciones como por ejemplo la estabilización del factor 8 o facilita muchas de las interacciones endotelio-plaquetarias entonces es útil para la coagulación para evitar el sangrado la transfusión de plaquetas se puede utilizar el problema es que más o menos dura unas 4 o 5 horas su efecto porque esos pacientes como ya dijimos sufren de uremia crónica pues va a inducir la disfunción de las plaquetas entonces pues no es tan útil el uso de crioprecipitado que sabemos que es un derivado del plasma que es rico en fibrinógeno en factor de von Bielebrand en factor 8 este tiene efectos duraderos pero pues hay riesgo de anafilaxis perdón o de hemólisis entonces pues hay que ser cuidadosos con su uso finalmente el sulfato de protamina ese se debe utilizar cuando se sospeche que el sangrado del paciente es por trombocitopenia inducida por heparina sabemos que este sulfato de protamina rescata en ese caso de que esa trombocitopenia sea debido a heparinas y muchos de estos pacientes se les administran heparinas sobre todo las de esta complicación se ve con las heparinas de no fraccionadas y muchas veces para procedimientos y demás la profilaxis es con heparinas entonces hay que tener en cuenta este sulfato de protamina ahora finalmente vamos a ver la infección esta es la segunda causa más frecuente del fracaso de la fístula y de muerte en los pacientes además y es más común en los injertos protésicos como habíamos dicho esta se digamos que se divide en varios grados siendo el grado 0 cuando no hay infección grado 1 cuando se resuelve con antibiótico grado 2 cuando hay una pérdida del acceso de la fístula y grado 3 cuando hay pérdida del miembro y el microorganismo a tener en cuenta y el más importante es el estafilococo aureus como vemos acá básicamente en estos pacientes consideramos la terapia antibiótica por 2 a 4 semanas con vancomicina y gentamicina sobre todo cuando sospechamos el riesgo de estafilococo aureus resistente a la meticilina sabemos que la vancomicina es necesaria en esos casos o si digamos que nos estamos seguros de que ya no es un meticilino resistente optaríamos por la oxacilina o cefasolina pues lo importante aquí es que tan pronto se sospeche la infección se deben tomar cultivos y antibiograma tan pronto como se descubra y el tratamiento debe ser empírico y de amplio espectro como ya dijimos para prevenir pues estas catástrofes que vemos aquí debajo de la imagen bueno vamos a ver el pseudoaneurisma y el aneurisma verdadero entonces bueno seguramente ustedes ya han visto varias veces los conceptos de aneurisma y pseudoaneurisma pues básicamente en estos pacientes el mecanismo por el cual se produce el pseudoaneurisma es por el trauma ocasionado por las punciones a repetición estos son más frecuentes incluso en los injertos protésicos y el gran problema es que dificulta el acceso obviamente entonces se dificulta la capacidad de hacer la hemodiálisis y en estos casos se recomienda igual que el pseudoaneurisma se trate si hay complicaciones únicamente mientras no haya complicaciones no es necesario el aneurisma verdadero usualmente se evidencia adyacente a la anastomosis en estos casos hay que descontinuar el acceso y buscar otras alternativas otros accesos vasculares y en estos el tratamiento incluye la angioplastia y la aneurismectomía en estos casos es importante que tengamos en cuenta que mientras no haya síntomas lo ideal es no tratar o sea mientras no haya complicaciones no hay que tratar y si como tal está afectando la anastomosis o nuestra pístola en esos casos si hay que realizar tratamiento quirúrgico en caso de que condicione la vida de nuestra pístola finalmente vamos a ver la última complicación que es el síndrome del robo arterial entonces es importante este síndrome que es la isquemia distal que se vuelve clínicamente significativa secundaria a la creación de la pístola entonces es importante que veamos que al momento de crear la pístola hay una reducción del 80% del flujo arterial hacia distal o sea se deriva casi un 80% del flujo a través de la pístola y apenas llega a un 20% pero normalmente eso no genera síntomas porque además sabemos que la otra arteria normalmente entonces da la perfusión suficiente y ese 20% también es suficiente para mantener la perfusión adecuada en la extremidad distal entonces si nosotros observamos aquí lo que tenemos es una competencia entre dos circuitos un circuito de alta y un circuito de baja resistencia entonces la sangre viene por la arteria se encuentra con la pístola y se encuentra con el resto del trayecto de la arteria claramente la pístola al tratarse de una vena tiene baja resistencia ofrece baja resistencia y la sangre preferiblemente se va a ir por ahí y apenas un 20% va a llegar a la parte más distal del miembro entonces si tenemos problemas anatómicos si tenemos estenosis si tenemos una inadecuada circulación colateral eso nos puede llevar a la isquemia significativa de ese miembro normalmente hay una compensación fisiológica a esta derivación del flujo sanguíneo arterial que es un incremento en el gasto cardíaco y también la vasodilatación que ayuda a aumentar también el flujo hacia distal pero como vemos muchas veces eso no es suficiente ahora esto es una cosa que quiero que se pregunten más de fisiología y es porque los pacientes con fístulas de hemodiálisis sufren de más síntomas de isquemia o síntomas de robo arterial cuando están conectados a la máquina de hemodiálisis entonces mientras lo piensan bueno voy a darles la pista y en realidad se trata porque esa pérdida inicial de la bolemia que hay al conectarse a la máquina y al empezar a llevar sangre hacia la máquina eso obviamente disminuye la bolemia del paciente disminuye el riesgo sanguíneo y por lo tanto genera un aumento en los síntomas de isquemia entonces es normal que estos pacientes se den cuenta de que están sufriendo de estos síntomas cuando están conectados a la máquina y cuáles son esos síntomas de hipoperfusión pues vamos a ver los síntomas incluyen parestesias dolor en reposo debilidad y clínicamente podemos observar signos como cianosis palidez llenado capilar demorado de más de 3 segundos ausencia de pulsos ulceración y gangrena pues en el peor de los casos entonces básicamente estas lesiones las debemos estudiar con pletismografía podemos utilizar ultrasonido duplex o angiografía como observamos en esta imagen esta imagen es muy interesante aquí observamos como hay una un síndrome del robo arterial vemos que no hay riego sanguíneo hacia distal aquí podemos ver la fístula vemos que está conectada con la arteria radial perdón con la arteria brachial pero vemos que de ahí en adelante no hay flujo hacia la extremidad en su parte distal pero vemos que una vez se clampea la fístula digamos que se evita el paso de sangre hacia la fístula la sangre vuelve a regar hacia distal entonces es para que ustedes vean como puedan objetivizar la existencia de este síndrome del robo arterial este se clasifica en 4 grupos 0 cuando no hay síntomas 1 cuando hay síntomas leves apenas pocos síntomas 2 cuando es moderado hay isquemia intermitente durante la diálisis como les dije ahí es donde normalmente empiezan los síntomas se acompaña de complicación de dolor y en la grado 3 es cuando se vuelve muy severo el cuadro hay dolor isquémico ya en reposo ni siquiera durante la diálisis y ya puede haber incluso pérdida de tejido y estos son los dos grupos que se deben intervenir por el cirujano entonces hay varias formas de intervenirlo no voy a explicar cada una porque verdaderamente es un poco complejo pero básicamente el principio es que queremos que el flujo retorne hacia distal por lo tanto podemos optar por colocar bandas o reducir básicamente el flujo que va hacia la fístula y de esa manera permitir que regrese hacia la extremidad distal estos son varios procedimientos que se pueden hacer y eso es básicamente la charla del día de hoy espero que les haya gustado espero que hayan aprendido y nuevamente pues muchas gracias por su atención muchísimas gracias Juanpa creo que fue una muy buena exposición no sé doctor Barrera si tenga alguna palabra o alguna intervención bueno yo sí quiero felicitar al doctor Juan Pablo García realmente una excelente presentación su cinta concreta y creo que no dejo ningún detalle por mencionar relacionado con estos accesos vasculares para para hemodiálisis creo que hay muchas cosas a resaltar lo primero que tengo que decirles es que el papel aguanta todo ¿no es cierto? esta es la descripción de un mundo ideal lejos años luz de lo que vivimos en nuestro medio día a día muy muy importante ojalá digamos todo el cuerpo médico tuviera esta posibilidad de de tener este este contacto con este tema y como lo mencionó muy bien Juan Pablo pues todos en algún momento en nuestro ejercicio médico vamos a tener que enfrentar alguno de estos pacientes y lo vamos a tener que enfrentar es en las complicaciones como todo en medicina el ideal el que está bien no viene a a enfrentarnos en la atención médica sino es aquel que está llevando a cabo desarrollando una complicación y en esto pues vale la pena mencionar que por lo que digo que el papel aguanta todo es porque todo está claramente escrito todo está claramente definido tenemos unas guías absolutamente probadas como ustedes ven de una manera racional metódica sistemática pero no sucede en la vida real no sucede no sucede por lo siguiente y menos en una época de la que estamos viviendo y es que nuestros pacientes inician su proceso de hemodiálisis casi siempre yo diría que en un porcentaje cercano al 80 al 90% en una falla renal terminal aguda o sea son pacientes que ingresan a un servicio de urgencias o que después de un procedimiento de alguna complicación infecciosa médica o lo que sea termina en una falla renal y cuando los pacientes eran del médico pues el médico hacía este ejercicio definir previamente que ese paciente iba a terminar en una falla renal terminal y que debíamos ir preparando el paciente esa realidad es muy triste pero no es la realidad que vivimos en nuestro país y es en toda Latinoamérica y uno creería que es ideal en pacientes de primer mundo como Estados Unidos Europa y tampoco sucede pero en el nuestro es muy dramático porque cuando el médico ejercía estas unidades renales eran de nefrólogos que ejercían la nefrología clínica y empezaron a montar máquinas de diálisis entonces el paciente era el nefrólogo y el paciente era el médico internista y cuando empezaba a ver que se deterioraba pues rápidamente inducía a que el paciente se le buscara preventivamente como dice seis meses antes de que se necesite cuando la función renal está por debajo de 25 entonces el paciente va a hacerse una fístula preventiva ¿qué es la realidad? que el paciente ingresa en una emergencia ingresa en una diálisis urgente porque el paciente está ya tóxico está intoxicándose con todos sus desechos y entonces este paciente ha estado sometido a tratamientos hospitalarios les han hecho una, dos, tres y cuatro punciones para venoclisis le han administrado medicamentos químicos y antibióticos que dañan la vena y cuando por allá ay hijo de madre este paciente necesita que le hagamos una fístula se acuerdan de las venas superficiales de los brazos después de que le han sacado sangre le han puesto antibióticos han tenido flevitis han tenido trombosis ya no tiene catéter ya no tiene accesos venosos y deciden que hay que hacerle una fístula ese es uno de los panoramas digamos más frecuentes el siguiente panorama es que como tienen que meterlo en unidad de diálisis de manera urgente o emergente pues una fístula no es el mecanismo para que el paciente inicie su diálisis entonces ¿cuál es la ruta primera? pues un catéter venoso central claro algunas veces piensan que vamos a usar el catéter venoso central en el lado derecho porque el paciente es diestro y la fístula se le hará en el izquierdo pero resulta que los catéteres venosos centrales se complican más cuando están en cuidado intensivo a veces hay emergencias que tienen que coger y utilizar este catéter que está para diálisis para usarlo para reanimación para poner antibióticos entonces se infecta el catéter tienen que cambiarlo y en una de las emergencias entonces terminan usando la suclavia o la yugular del lado izquierdo que era el que habían dejado para la hemoviálisis y esa es la historia natural de nuestro medio entonces cuando vemos toda la descripción que hizo Juan Pablo pues uno hace fístulas sobre territorios venosos superficiales pero no podemos olvidar en nuestra mente que esas venas superficiales van hacia el sistema venoso profundo y cuál es el sistema venoso profundo de las venas cepálica y basílica pues la vena suclavia y el confluente yugulosuclavia y donde colocamos catéteres venosos centrales en las yugulares y en las suclavias y después de tres meses de tener un catéter venoso central esa vena va a tener una estenosis venosa entonces cuando finalmente por allá al año se acuerdan que hay que construir una fístula al paciente que ya está estable que ya lleva seis meses yendo a una unidad de dialisis a dializarlo hay que construirle una fístula y van y le hacen una anastomosis de la arteria radial o de la arteria brachial o de la cubital a una de estas venas superficiales que han tenido flevitis que han tenido punciones que se dilatan que sufren cambios en su estructura venosa normal ahora le va a poner flujo arterial y esa vena se va a dilatar va a tener cambios estenóticos pre y pos anastomosis y el punto más crítico es que el sistema proximal que son las suclavias y las yugulares ya tienen estenosis y resulta que eso ya es una fístula que como usted lo mostró Juan Pablo las fístulas pueden durar dos tres y cuatro años cuando son hechas tempranamente cuando se han madurado por seis meses y se inicia su utilización después de este periodo pero si tiene un catéter con trombosis venosa proximal con estenosis venosa con venas que se van a dilatar que han tenido punciones que tuvieron flevitis pues ya ustedes saben que el fracaso está escrito y que vamos a tener entonces estadios de fístula funcionando de seis meses de tres meses cambios de catéteres catéter derecho catéter izquierdo catéter por vía femoral y después de que hemos quemado otra vez vuelven y insisten en que hay que construir una fístula entonces es muy triste pero es la realidad de nuestros pacientes entonces todos ingresan en emergencia dialítica a todos les colocan un catéter y se acuerdan tres meses después de que toca construir una fístula y como les decía que el paciente ya no es del nefrólogo el paciente con estas guías y con esta sistematización se vuelve una sistematización adversa al paciente porque sistematizamos la diálisis volvimos esto una industria muy importante sirve a muchos pacientes claro hay unidades que conectan 50 pacientes en la mañana 50 pacientes en la tarde 50 pacientes en la noche trabajan lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo tienen rotaciones de unos pacientes van lunes miércoles y viernes entonces van martes jueves y resulta que siempre está en la afán de dializar el paciente y lo más triste es cuando vemos que está funcionando mal la fístula que está disfuncionando pero este paciente cuando la fístula disfunciona que no tiene una velocidad entre 500 y 600 pues va a quedar mal dializado cada vez que va como va día por medio siempre va a tener un remanente que no se pudo dializar y este paciente nuevamente nos ingresa con una fístula disfuncionante hace muchos meses ingresa nuevamente a urgencias con una gran dilatación aneurismática de la vena con una trombosis parcial de un sitio que se había vuelto muy cómodo para la persona que canaliza diariamente pues entre más grande entre más aneurismática esta vena pues mucho más fácil funcionarla luego tiene que hacerle compresión después de estar anticoagulado y cuando nos ingresan ingresan trombosadas trombosadas no porque se trombosaron hoy sino porque tenían tantos cambios dentro de la vena que se iban a trombosar algún día y entonces inmediatamente miramos la guía entonces aplicamos la guía entonces hay que trombolisis angioplastia pero resulta que ni es la vena normal tiene estenosis proximal y entonces todo esto que está en el papel no se cumple entonces la realidad es muy triste la realidad supera todas las teorías y todas las demostraciones clínicas todas las evidencias que tenemos pero es lo que nos llega y es a lo que más van a estar enfrentados los médicos entonces me parece que para cerrar el año en el grupo muy bien escogido el tema me parece que hay un desconocimiento muy grande no hay como la oportunidad de que en las en los conocimientos básicos nuestros médicos enfrenten segundo casi ninguna de estas unidades renales están hoy en los hospitales son unidades renales remotas que están en sitios alejados de los hospitales solamente vemos las complicaciones en los hospitales las complicaciones graves las llega sangrando porque se reventó la fístula porque se necrosó la piel y la zona de punción llega sangrando y es a lo que a veces tristemente nos enfrentamos pero todo este proceso funciona cuando arrancamos bien si arrancamos mal vamos en la mitad mal y terminamos muy mal y esa es una una realidad muy triste porque uno en estos días hemos tenido que cerrar fístulas de pacientes que ya se han trasplantado y es que realmente el programa de trasplantes en este periodo de pandemia ha sido francamente exitoso todos los centros trasplantan pacientes y digamos hemos tenido pacientes que se han trasplantado en el mes de febrero en diciembre y estamos cerrando las fístulas y uno le da tristeza que los pacientes de hoy no tengan eso porque son pacientes que llevan tres años con una fístula funcionando y se la cerramos funcionando porque ya está trasplantado y ese es el paciente que uno quisiera ver siempre y pacientes que han estado en una misma unidad de diálisis que han estado monitorizados pues por eso están trasplantados porque están en un programa serio donde se induce la búsqueda del trasplante y cuando están en emergencia cero y pum aparece el trasplante pues hay un paciente hubo una época donde en vista de que no teníamos trasplantes aparecieron estudios diciendo que los pacientes era mejor tenerlos en diálisis que trasplantarlos y entonces se dejó de un lado el programa de trasplantes pues hoy tenemos muy buenos programas de diálisis un sistema de seguridad que los que los tiene cubiertos pero tenemos también un programa de trasplantes pero lo que les decía los pacientes son de la unidad renal no son pacientes del nefrón entonces siempre van a llegar tarde a este proceso tan bonito que nos mostraste hoy Juan Pablo y los invito a que a que revisemos el tema ojalá pudieras compartirnos la presentación para que todos en este grupo lo tengamos y lo multipliquemos y de verdad que muy bonito este tema para terminar el año yo espero que haya muchas preguntas y espero que haya muchas inquietudes porque es un tema pues bien bonito pero digamos muy ajeno al día a día el ejercicio de la educación médica el ejercicio universitario y el ejercicio hospitalario si tiene alguna pregunta pueden hacerla por el chat o pues pueden activar su micrófono ahora José Álvarez Buenas noches pues agradece por la charla que nos brindaron quería preguntar en el síndrome de robo arterial pues teniendo en cuenta que la presión de la circulación venosa aumentaría ¿podría llegar a haber alguna complicación en lo que es el atrio derecho? Bueno excelente pregunta mire la primera situación que genera síndrome de robo de flujo a la mano al brazo es cuando la anastomosis que se hizo es muy grande o desproporcional ustedes entenderán que cuando uno hace una comunicación de la arteria a la vena el punto de menor resistencia va a ser el flujo venoso y el punto de alta resistencia va a ser la mano y los capilares de la mano acuérdense que en la medida en que se ramifica nuestro sistema arterial regula a través de arteriolas y la resistencia hacia el sistema arterial es más alto que si la sangre se va hacia el sistema venoso al suceder una baja resistencia pues la tendencia de la sangre de toda esa anastomosis va a ser hacia la vena no va a ser en sentido anterógrado hacia la mano a través de cubital y radial es muy importante fíjense que la regla de los 6 dice que la anastomosis debe ser de 6 milímetros y más o menos corresponde al diámetro de la arteria brachial distal si uno hace una anastomosis de 10 milímetros o de 1 centímetro ya está teniendo 2 milímetros más de diámetro que el diámetro normal de la arteria brachial entonces la primera causa de robo de flujo es una anastomosis muy grande con una arteriotomía muy grande entonces todo el flujo por baja resistencia se va hacia la vena y no va a llegar a la mano hay factores que condicionan esto y es si el paciente es diabético va a tener una alteración severa de su sistema distal por vasculitis por arteritis asociada a la enfermedad diabética entonces más de los diabéticos más con anastomosis muy grandes y la pregunta que hiciste es muy importante porque primero si la anastomosis es muy grande le va a robar todo el flujo distal a la mano y se va a ir todo para la vena segundo si la anastomosis es muy grande y tenemos una fístula de alto flujo al sistema venoso y por ejemplo el paciente tiene una falla cardíaca una insuficiencia aórtica un daño valvular pues el paciente va a sufrir de una sobrecarga por eso se utilizan fístulas distales de pequeño diámetro en vasos pequeños si tenemos una fístula central por ejemplo entre la subclavia arteria y vena vamos a tener una fístula de altísimo flujo con una sobrecarga hídrica hacia las cavidades derechas que va a llevar el paciente a falla cardíaca si tenemos una fístula aortocaba primer síntoma de una comunicación de la aorta a la cava es falla cardíaca aguda del paciente y lo hemos visto por ejemplo en la colocación de un tornillo para una osteosíntesis de columna vertebral y el tornillo pasa y comunica la aorta con la cava el paciente entra en falla cardíaca inmediata esa es una explicación gruesa de una sobrecarga del sistema venoso una comunicación por una punción de catéter de la subclavia que puede suceder en el cuello comunicar una punción que comunique la aorta o la subclavia con la vena subclavia con la cava falla cardíaca inmediata por una sobrecarga hídrica entonces en las fístulas distales va a suceder menos esto pero si la fístula es una brachiocefálica o brachiobasílica con un diámetro muy grande y un paciente que tiene una limitación en su falla cardíaca que tiene una limitación de su función ventricular que tiene dilatación de cavidades que tiene insuficiencia valvular pues una anastomosis de este tamaño puede suceder que tenga sobrecargas de su sistema cardiovascular especialmente del sistema derecho sobre la vena cava y sobre el corazón derecho pues no es el tema pero las fístulas traumáticas femorales por ejemplo por cateterismos que conectan la arteria y la vena accidentalmente y el paciente hace una fístula una de las principales consecuencias en pacientes mayores que tienen cardiopatías es la sobrecarga por la fístula pacientes con fístulas congénitas también a veces hay que cerrar las fístulas porque tienen una sobrecarga más pacientes que tienen cardiopatías congénitas con chont arteriovenosos y los llevan a mayores flujos hacia el sistema venoso derecho y tenemos que cerrar las fístulas pero si la fístula fue bien confeccionada adecuadamente anatómicamente indicada no debería tener ni síndrome de robo de flujo ni debería tener sobrecarga de cavidades derechas pero la pregunta súper pertinente y funcional y fisiológicamente muy importante muchas gracias 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 doctor barrera y jose alejandro elante tiene una pregunta muchas gracias mi pregunta es según lo que explicó juan pablo pues la trombosis no tiene como tal indicaciones muy claras de corrección entonces no sé si según su experiencia el doctor nos puede indicar o profundizar más acerca del tema de cuando realizar la corrección bueno primero es que la trombosis aguda debe ser atendida de manera aguda el ejemplo más típico es un paciente que sufre por sus patologías de base una hipotensión profunda en la unidad de diálisis ya ustedes vieron que juan pablo mencionó muy bien que el paciente hace mención de dolor al inicio de la diálisis porque se le baja su bolemia entonces esos pacientes que llegan deshidratados que llegan con shock hipovolémico o que tienen una sobrecarga de cavidades derechas muy importante o tienen una muy mala fracción de inyección son pacientes muy malos candidatos para para hemodiálisis o los pacientes que sufren shock de otras etiologías la trombosis aguda más frecuente que tenemos es la del paciente que sufre una baja de su función cardíaca con una severo compromiso de la de la función que llevan a hipotensiones y obviamente ustedes saben que apenas se retiran las cánulas la arterial o la aferente y la deferente que va la máquina se le hace compresión a la fístula y entonces si el paciente está hipotenso con baja presión hipotenso y le colocan una compresión en la vena pues puede ser suficiente para que se trombose pero esa no es digamos la trombosis que vemos la trombosis que vemos es la fístula que viene disfuncionando lo que mencionaba que tiene trombosis proximal de la subclavia o de la cava superior que tiene estenosis por cateterismos por catéteres previos para hemodiálisis y que trabajan a una alta presión en contra del drenaje hacia el sistema venoso profundo hacia la cava entonces una fístula que tiene una presión de resistencia muy alta en drenaje venoso entonces tiene que trabajar a una alta presión sobre un sistema venoso que está estenótico o que está ocluido hace que se empiece a formar primero lo que creo que se ve es una dilatación muy grande de la fístula y de los sistemas venosos porque obviamente tiene una estenosis proximal al paciente pero digamos una estenosis distal a la fístula a donde está la comunicación arteriovenosa entonces se va a aumentar la presión y empieza a dilatarse la vena que es el punto débil el punto de menor presión pero la pared venosa permite que se dilate entonces pacientes presentan dilatación severa de su sistema venoso superficial hay una resistencia para su drenaje hacia la vena cava superior por una estenosis empieza a haber turbulencia el flujo no es laminar sino turbulento el flujo de la fístula siempre es turbulento por eso produce soplo el tril es un soplo y usted lo puede palpar o lo puede sentir a la auscultación pero este flujo turbulento hace que se acumulen placas plaquetas perdón que se acumule calcio que se acumule fibrina y como ustedes saben todos los factores reológicos del paciente que va a una diálisis pues toda la sangre se recambia en una máquina regresa pues hay lisis de plaquetas hay toda una cantidad de factores muy severos que hacen que se agreguen y se formen trombos entonces tenemos la formación de un aneurisma venoso con una formación de trombo adentro y finalmente llega un punto en que se forma un pequeño coagulito y trombosa completamente esta dilatación la trombosis de la zona de anastomosis es muy rara tenemos más compromiso de todos los territorios venosos superficiales en la mitad entre la anastomosis de la arteria y en la llegada a la cefálica o la basílica a la vena subclavia estenosis a esos niveles entonces todas esas estenosis pero todo se mide con anticipación empieza a quedar mal dializado el paciente no completa el volumen en el tiempo que se dializó tienen que bajarle las velocidades a la máquina porque si tiene si tiene bajito volumen la máquina succiona entonces el paciente tiene dolor luego le devuelven al sistema venoso por la cánula venosa y el paciente no drena bien entonces está acumulando la máquina un flujo venoso que no da esas trombosis son muy complejas de resolver porque requiere que volvamos a tener un sistema venoso normal que interpongamos un injerto o que hagamos un cambio de la fístula entonces eso es un una un panorama muy amplio de opciones de acuerdo a cada una de las situaciones entonces el ideal que pueda ser sometido a una geoplastia o el ideal de someterlo a una trombolisis implica tener terreno arterial y terreno venoso entre comillas sano y como ya me escucharon pues esa no es la vida real porque los pacientes tienen aneurismas tienen estenosis han tenido catéteres previamente tienen dilataciones y lo más triste es que ha venido disfuncionando meses atrás solamente lo envían cuando se trombosa pensando que la quitada del trombo va a ser suficiente cuando tenemos otro problema que fue el que generó la trombosis entonces hay que hacer un análisis muy claro de la situación y el ideal de la trombosis que fácilmente puede ser una trombectomía una trombolisis una angioplastia pues no aplica sino a una minoría de los pacientes la mayoría tienen otra serie de circunstancias que no se resolverán de manera fácil y que requieren reconstrucciones requieren dejar de dializar por esa fístula al paciente por un tiempo colocar nuevamente un catéter para diálisis en otra posición mientras que se puede rescatar y volver a colocar o una interposición de vena o interposición de injerto o una reconstrucción o cambiar la vena basílica y anastomosar la cefálica si están permeables o sea es complejo de acuerdo a cada una de las situaciones no es tan fácil como destapar una coronaria colocar un estén en la coronaria o hacer una trombolisis porque no estamos en territorios normales no estamos en territorios sanos sino en territorios construidos sobre terrenos que no son normales espero haya dado explicación a su pregunta que me parece muy buena también gracias doctor gracias doctor barrera aquí en el chat tenemos un par de preguntas más primero Laura Carrillo dice que recomendaciones se deben tener en cuenta a la hora de punción de los pacientes con fístulas arteriovenosas para poder optimizar el tiempo de funcionalidad de la fístula bueno mire muy importante lo más importante es que este mecanismo de canalización y de conexión del paciente la máquina de diálisis debe ser hecho por una mano experta una mano experta es una enfermera entrenada para cateterización de la zona aferente y eferente para succionar hacia la máquina y para devolver hacia la máquina entonces debe ser cateterizado son unas cálulas de un buen calibre de 18 hacia arriba requieren que permitan un flujo requieren obviamente que el flujo que viene la máquina venga del sistema de conexión arteriovenosa de alto flujo y requiere que la conexión de regreso o de retorno pues sea hacia un sistema de bajo flujo para que la máquina funcione adecuadamente segundo es importante la misma regla de los seis que tengamos un espesor de seis milímetros entre la piel y donde está la fístula o sea seis milímetros debe atravesar la aguja para quedar en la luz ya sea la eferente o la aferente y debe permitir en ese ingreso en 45 grados en bisel que cuando yo haga presión este sistema cierre o sea que la normal sistema de control de sangrado autónomo del cuerpo produzca el tapón necesario en ese huequito mientras que yo hago la compresión después de decanular que es frecuente pues que se extravase de lado a lado cuando hacen la punción segundo que estemos funcionando repetitivamente en un solo sitio como les decía se vuelve muy cómodo para la persona muy perjudicial para el paciente y ustedes imaginan que una acabe de mencionarlo una unidad renal puede conectar 50 pacientes a las 7 de la mañana desconectarlos a las 11 conectar a las 12 y media otros 50 pacientes en 50 máquinas entonces necesita que haya suficiente personal con el tiempo con el estado de ánimo que estos pacientes son pacientes muy complejos pacientes con un estado anímico difícil pacientes que ingresan a veces mal nutridos mal hidratados deshidratados estas unidades dentro de sus programas tienen sistemas de alimentación les dan el desayuno les dan el almuerzo que son pacientes que realmente necesitan mucho más que una máquina de diálisis necesitan realmente una preparación unas condiciones mínimas de vivienda entonces pues todo esto enfrentaba que de pronto una sola enfermera tenga que canalizar los 50 si son 2 son 25 para estar listos a las 8 todos conectados y la máquina pita o sea entenderán que el complejo no es un solo paciente no es un solo caso no es una sola situación y se imaginarán la cantidad de alteraciones que hay en la piel de alteraciones que hay en esas venas de hidrataciones aneurismáticas y la pertinencia y la emergencia de que el paciente esté dializado entonces hay muchos factores que hacen que esa canalización no sea la adecuada que la compresión no sea la necesaria que se exceda de la compresión que el paciente salga muy hipotenso y le hagan una compresión a una punción que se hizo bien hecha pero la compresión que se hace en un paciente hipotenso va a generar básicamente bajo volumen y una trombosis más el estado que tenga el paciente de coagulación en ese momento o procoagulante o anticoagulante o de sangrado excesivo o de trombosis excesiva ustedes saben que el sistema de coagulación ante la heparinización además ya lo mencionaron hay resistencias a las heparinas la anticoagulación no es la adecuada no se hace medición de anticoagulación al entrar y al salir de las máquinas de diálisis se vuelve costoso o dispendioso entonces no solamente es la canalización sino todas las condiciones que acabo de mencionar qué fracción de eyección tiene el paciente qué volumen tiene acumulado si el paciente está en balance negativo o balance positivo son pacientes que vienen día por medio pacientes susceptibles todos inmunosuprimidos que son susceptibles de infecciones la celulitis la inflamación la infección del sitio de punción las condiciones de asepsia el estado mental del paciente la edad del paciente entonces hay una cantidad de factores y obviamente pues la experiencia de quien hace día a día y les quiero poner otro grado de dificultad más grande y es que la punción de una vena de una fístula arteriovenosa es diferente por ejemplo a la punción de un injerto entonces una vez es muy emocionado uy voy a salvarle la fístula al paciente le voy a colocar un injerto sintético de PTFE de politetrafluortileno que es el Gore-Tex y resulta que esto necesita un procedimiento especial de canulación un ángulo en que se debe canular una compresión mucho mayor que la que se hace para una una vena entonces si la persona no tiene experiencia fácilmente una fístula con injerto la dañan precozmente si se extravasa el injerto de lado a lado pues eso va a producir unos hematomas muy grandes perinjertos los hematomas en injertos protésicos terminan siendo susceptibles de infección y de colonización ya lo mencionaron del estafilococo epidermides que es el más frecuente que tenemos en la zona de miembros superiores entonces son una cantidad de factores muy importantes que dependen mucho de la experiencia que requiere la individualización de cada caso no todas las fístulas están ubicadas en el mismo sitio el diámetro la longitud de los brazos de todos los pacientes son diferentes ya vimos que la basílica puede ser más corta que la cefálica entonces muchas cosas hay alrededor de una buena cateterización de una buena diálisis y de un buen funcionamiento de un acceso vascular para diálisis entonces fíjate que uno hace fístulas primarias que son las fístulas autólogas con sus propias arterias y venas fístulas secundarias con injertos protésicos hoy tenemos la confección de una gran cantidad de elementos que hay para mantener la posibilidad de fístulas fístulas compuestas entre injerto y catéteres algunas de ellas subcutáneas pero la mayor exposición a infección y complicaciones son cuando la comunicación del sistema sanguíneo del paciente está conectado a un catéter externo a través de un hueco en la piel o de un edificio en la piel lo mejor es una fístula autóloga con la propia vena con el propio tejido del paciente que es el que se defiende la infección el que se permite la compresión el que coagula rápidamente muchas gracias por asistir hoy esperamos entonces verlos pronto con más charlas felices fiestas para todos y ya un abrazo hasta luego muchas gracias gracias